¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El ritmo se está subando, a la pista de los latinos ¡Ey! 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 ¡Ey Cuando se pega Si tú eres latino Saca tu bandera Oh, 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 oh ¿Qué tal como me lo sabía? Vaya mi mano aflacido Quiero que lo que me siga Tu es tu rico malo regalado Quiero que lo que me diga Quiero que lo que me diga Quiero que lo que me diga Conmigo no me merece Y mi cariño es un poco fluido Y yo no lo que me lo sé Hiciendo un mundo oscura Vaya mi mano aflacido Ay, ya la razón de mi chuela Puerto Rico con los reyes de Maró Quiero que lo que me diga Guajar mi cara ya le he escrito como allí Yo en México, Colombia y Venezuela Y mi cariño es un poco fluido Marquandoni Pancre Pancre Duple Pancre 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 Pancre